es la relación entre padres e hijos cristianos ustedes creen que a todos nos toca este tema bueno aquí preguntamos cómo es nuestra relación con nuestros hijos porque hermanos nosotros podemos decir que no existe la panacea como para decir cómo es que nosotros vamos a criar a nuestros hijos nosotros de pronto alguna vez como padres dijimos a nadie nos enseñaron a ser papá ni a ser mamá, cierto que lo hemos dicho alguna vez pero la experiencia, las cosas, todo lo que pasa nos va ayudando y nosotros aquí a nivel cristiano si tenemos el manual ¿cuántos creen que si tenemos ese manual? ¿y cuál es ese manual hermanos? esa es la palabra de Dios, cierto pero ¿qué tenemos que hacer? para nosotros poder instruir a nuestros hijos pues tenemos que arrancar ¿por quién será? por nosotros que nosotros estemos bien fundamentados también, cierto pasamos a la siguiente por favor lo primero que nosotros tenemos que empezar a mirar es ¿quién soy? yo tengo que conocerme ¿quién soy yo? porque si yo no sé quién soy yo no le puedo aportar a mis hijos nada yo no les puedo exigir yo no les puedo demandar hoy podemos hablar que yo soy alguien que aspira a una vida mejor amén ¿cuántos aspiran a una vida mejor? ¿en qué aspectos aspiramos a una vida mejor? díganme alguna aspecto espiritual otro aspecto como padres otro aspecto intelectual muy bien otro aspecto económico ¿qué otro aspecto? ser comprensivos entonces esto hace que nosotros todos los días aspiremos a hacer algo mejor y si nosotros aspiramos a hacer algo mejor pues ¿qué quiere decir eso? que yo tengo que luchar ¿cierto? tengo que estar en esa búsqueda porque yo no me puedo quedar sentado y decir es que yo aspiro a una vida mejor pero estoy sentada yo no puedo hacer eso yo no puedo decir yo aspiro a una vida mejor pero no me voy a trabajar es que yo aspiro a tener muy buenos ingresos pero resulta que me llega un trabajo y digo no, 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 no eso al sol y al agua ¿qué tal? yo por allá no me voy no, que son 10 horas de trabajo tampoco yo no me voy pero estoy aspirando a tener salario entonces si nosotros estamos aspirando a tener una vida mejor pues igual también tenemos que lucharla dice ¿quién soy? yo soy un conjunto de valores hablemos hermano de un valor por ejemplo para ustedes ¿qué es un valor como persona? díganme uno responsabilidad díganme otro honestidad muy bien díganme otro ¿cuál? sinceridad díganme otro integridad ¿qué más? honestidad ¿qué más? lealtad miren hermanos que si soy un conjunto de todos esos valores que soy responsable que tengo respeto que soy leal que soy sincera imagínense ¿qué persona seré yo? soy una persona excelente ¿cierto? bueno además ahora ¿quién soy? yo digo yo soy amor ¿y por qué puedo pensar que yo soy amor? porque soy hija de Dios ¿cierto? y soy hijo de Dios ¿y Dios es qué? es amor y nosotros somos una esencia de Dios y si somos la esencia de Dios pues somos lo que Él es Él es amor entonces yo soy amor cuando yo soy amor ¿qué quiere decir eso? que frente a los demás yo los amo ¿cierto? yo los amo o sea no hay lugar para que yo aborrezca a mi hermano no hay lugar para que yo no me quiera a mí misma porque yo soy amor entonces ahí van los otros temas que ya habíamos visto sobre la autoestima ahí nos queremos mucho otra vez nos preguntamos ¿y quién soy? pues yo también soy espíritu o sea eso hace parte de mi ser esa parte espiritual que hay en mí porque Dios es espíritu y Él habita en mí y fuera de eso me ha llenado de su espíritu amén y nosotros siempre le decimos al Señor Señor que tu presencia nunca me falte y la presencia de Él es espíritu entonces esa presencia de Dios que no nos falte que no nos falte hermanos y hay que estarla reclamando siempre para que siempre estemos llenos de Dios yo soy hijo o soy hija de Dios si yo soy hija de Dios o soy hijo de Dios es porque tengo los anteriores detalles que están en mi vida y que me están marcando cuando yo soy hijo o hija de Dios ustedes creen que mis hijos están viendo eso en mí los hijos nuestros hermanos ellos observan todo lo nuestro ellos nos quieren imitar entonces cuando nosotros hacemos las cosas mal ellos también quieren hacer las cosas mal porque porque si están pequeños ellos no saben que eso no está bien hecho pero entonces que pasa nosotros como somos hijos de Dios y como tenemos estas aspiraciones aspiramos a una vida mejor tenemos ese conjunto de valores que ya habíamos enunciado somos amor somos espíritu y somos hijos de Dios nuestros hijos que van a ver en nosotros un dechado de virtudes cierto vamos con la siguiente entonces aquí que es lo que nosotros realmente debemos pedirle al señor que él sea el que nos dé la llave de la sabiduría para llegar a nuestros hijos por medio de su palabra hermanos porque nosotros no nos la sabemos todas imagínense los que tienen más de un hijo yo no puedo decir es porque no tengo sino una pero los que tienen tres cuatro cinco inclusive dos dos hijos ustedes se dan cuenta que esos dos hijos son diferentes cierto que sí y son hijos del mismo papá de la misma mamá están en un mismo techo bueno tienen tantas cosas similares pero resulta que mientras a todos se les sirve la comida de pronto uno dice a mí me sacan las habichuelas no quiero habichuelas el otro dice a mí me sacan la ensalada porque pelean mucho por la ensalada cierto entonces qué pasó ahí qué pasó ahí pero nosotros como padres ahí estamos para que desde niños empecemos a enseñarles que cuando nos sentamos a la mesa le vamos a dar gracias a Dios por los alimentos porque hay otros niños que no tienen que comer cierto y eso que estamos hablando aquí desde la infancia pero si eso lo sembramos en los niños hermanos cuando ellos sean los adolescentes no vamos a tener que decirle usted por qué no dio gracias para comer porque ya aprendió eso y ese concepto y esa disciplina ya quedó instaurada en él desde niño la siguiente por favor aquí nosotros miramos que el manual lo tenemos perfecto en la biblia el señor el señor es hermoso y él nos dejó mandatos estatutos consejos sugerencias todo todo de principio a fin en colosenses 321 dice padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten y más adelante vamos a ver qué es exasperar a nuestros hijos y nosotros muchas veces lo hacemos muchas veces hermanos ahora vamos a ver en qué nos equivocamos y los hijos que están aquí de pronto no estén pensando ve este culto era como para papás yo no tengo hijos o no estén pensando ah eso dele duro a los papás dele duro porque mire cómo son conmigo resulta que ahora también para ustedes hay un poquito porque los hijos también tenemos obligación con nuestros padres y también tenemos mandato de parte de Dios en Proverbio 22 6 dice instruye al niño en su camino y qué más dice que aun cuando él fuere viejo no se apartará de ese camino pero porque ha recibido una instrucción y para nosotros poder estar bien formados necesitamos instrucción miren que un niño puede ir 5 años a una escuela pero si no recibió instrucción no aprendió a leer y a escribir ¿cierto? va, pasa, brinca, salta, molesta y al último ¿por qué lo sacan? por mala disciplina por mala conducta por pero no da rendimiento en Proverbio 23 13 dice no rehúses castigar al muchacho ¿por qué será? porque si lo castigas ¿con qué? con vara no morirá pero hermanos cuando la Biblia se refiere a este castigo la vara puede ser de muchas maneras nosotros podemos castigar al muchacho cuando no le damos lo que a él más le gusta eso es una vara de corrección es excelente esa vara de corrección es excelente pero muchas veces los hermanos entonces dicen o las personas con lo primero que encuentran con eso le tiran al niño y fuera de eso en un momento de ira descargan la ira sobre estos niños y cómo vamos a hacer una mano de un padre adulto o de una madre adulta sobre un niño pequeño que es totalmente vulnerable imagínense hermanos yo no creo hermanos que Dios esté viendo bien eso nosotros lo que tenemos es que corregirlos e instruirlos instruirlos con ellos hay que negociar mucho eso sí la vara de la corrección debe existir también porque los niños a veces piden la corregita no sé si les ha pasado ellos la piden pero hay que saberla aplicar también en Efesios 6 4 dice nuevamente a los padres y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor todo esto que nos está enseñando es para que todo lo que hagamos lo hagamos es guiados bajo el poder del Espíritu Santo y para que los formemos a ellos es en el Señor si nosotros formamos hijos en el Señor hermano no vamos a tener problemas con los adolescentes los adolescentes ya van a estar fuertes otra cosa que de pronto en la que nosotros pecamos con los hijos es cuando establecemos comparaciones y les decimos vea es que usted no es como el hijo de tal hermano vea es que yo quiero que usted sea como el hijo como la hija de tal hermano no hermano él nunca va a ser igual al hijo de otro hermano porque él es un individuo él es una persona totalmente diferente nosotros lo hemos encaminar es para que sea una persona de bien y que sea un excelente cristiano pero no que sea como el hijo o la hija de otro hermano no son personas diferentes y cada uno piensa diferente cada uno cree tener un futuro en diferentes condiciones pero que sea siempre bajo el temor de Dios la siguiente por favor la siguiente gracias hermana la instrucción vamos a mirar como es que la palabra de Dios le da la instrucción a los padres para que puedan manejar a estos hijos porque hermano de verdad que tener hijos criar los hijos no es tan fácil ¿quién está de acuerdo conmigo? ¿cierto? que no es tan fácil que todo fuera como ah vamos a comprarle ropa vamos a darle la sopa vamos a darle el tetero comida lo que hay ropa lo que hay ¿cierto? ah entrémoslos a estudiar pero cuando los niños empiezan con sus diferencias con sus rebeldías con sus cosas es donde nosotros como padres desde el principio debemos estar clamándole al Señor porque nos dé como decíamos al principio sabiduría hermanos que nos dé mucha sabiduría y que nos dé mucha gracia ante nuestros hijos en ambos casos en los versículos que vimos anteriormente ese mandato es muy similar no los provoquemos a nuestros hijos no los provoquemos a ira ¿cierto? ninguna de esta manera o sea hay que guardar buena armonía con ellos cuando la instrucción los pone en una dirección contraria a la que desean es inevitable cierto grado de enojo claro hermanos si usted al niño le dice por ejemplo el niño se quiere ir para la calle a jugar y usted le dice no se vaya no salga a jugar a él no le gusta él no va a decir ah bueno papá bueno mamá listo yo me quedo aquí sentadito no ellos se enojan yo me quiero ir yo quiero ir a jugar y exponen miles de circunstancias y situaciones con tal de que los dejen ir pero es ahí donde estamos nosotros los padres para exponer razones puntuales o sea que nosotros no le digamos al niño simplemente no es que no va porque no va no no va porque no porque el niño a nosotros nos pide explicaciones claras ustedes creen que ahora es como en el tiempo antiguo que un niño decía no va y no va y no va ahora el niño pide que le expliquen y porque no voy ¿qué pasa si voy? cuénteme ¿qué pasa si voy? y ya los niños cuestionan a los papás entonces si los papás no están preparados entonces ellos deben tener como todo ese argumento a la mano y no deben decir pero este muchacho porque se enoja si yo le estoy dando una orden porque no podemos hermanos de pronto confundir la orden del padre o la orden de la madre con los abusos de autoridad que a veces suceden en el hogar porque eso también se da y nosotros no podemos abusar de la autoridad que tenemos como padres hay que proceder hacia dice hacia tus hijos o sea hacia nuestros hijos sea en sabiduría respeto y amor para no provocar que se enojen innecesariamente o sea hay veces que no le sabemos dar la orden y por eso ellos se enojan entonces ¿para qué los provocamos a ira? hay que saberles decir las cosas nosotros debemos darles una orden así como nos gustaría que nos dieran una orden a nosotros si a nosotros no nos gusta que nos hablen maluco entonces nosotros tampoco les hablemos en malos términos a los niños ¿cierto? si a nosotros nos gusta que nos hablen con amor entonces hablemosles también con amor a ellos nosotros les podemos pedir a ellos un favor con mucho amor con mucha autoridad y sin tratarlos mal y sin faltarles al respeto ¿ustedes creen que eso es posible? dice si estoy enojando innecesariamente a mis hijos no los estoy criando en la disciplina y en la amonestación del Señor ¿por qué? porque los estoy provocando a ira hermanos los provoco a ira y diario les estoy sacando en cara los errores cometidos hace seis meses hace una semana hace un año vea no lo voy a dejar ir porque se acuerda que hace un año usted por esta época hizo esto esto y esto no hermano lo que pasó pasó ya se sienta se negocia se le dice al niño vea usted no va a volver a hacer esto trato hecho trato hecho ¿cierto? vamos a hacer ese trato ¿cómo lo vamos a castigar? muchas veces a los niños le dice bueno cuando hizo algo malo se le dice bueno te vas a sentar aquí en la sillita y vas a pensar ¿qué vas a pensar? vas a pensar en qué te equivocaste y luego vamos a dialogar y nos vamos a pedir perdón no necesitamos no necesitamos ahí no tuvimos que darle una pela hasta donde sea posible porque si ya el niño está pidiendo la pelita hay que dársela pero como les digo hermanos hay que sabérsela dar pues ¿cierto? no nos vamos a ensañar sobre los niños ¿qué tal? la siguiente por favor aquí en la disciplina y amonestación que nos está hablando la Biblia no son ni gritos ni pellizcos ustedes han visto de pronto papás o mamás que hacen esto a mí sí me ha tocado y no les digo que en otra parte aquí aquí me ha tocado gritos pellizcos puñetazos empujones bofetadas burlas insultos adjetivos calificativos que insultan a los niños amenazas y cosas semejantes ustedes dirán ¿pero qué? sí sí hermano eso se da y pobrecitos los niños qué dolor es que imagínense un pellizco oye es que imagínenselo nada más un pellizco de un adulto en un bracito de un niño es que miren ese bracito cómo es a ver ¿dónde hay niños? por aquí por allí hay uno imagínense esos bracitos ah y yo vea aquí tengo una imagínense un pellizco de un adulto en el bracito de Valerie entonces pues es que son son tan tiernecitos son tan delicaditos hermanos que nosotros no podemos definir la disciplina y la amonestación del señor así dice todo esto cabe en la categoría de la exasperación que es la que vamos a ver ahora esa es la exasperación de nuestros hijos y eso está en contradicción con la disciplina y la amonestación del señor o sea eso está en contra del mandato divino porque ahí no estaríamos amando a nuestros hijos sino que los estaríamos maltratando no los estaríamos educando sino que los estaríamos era tirando por otro sendero otra cosa los niños no amarían nunca estar en la iglesia del señor porque ellos dirían si mi papá y mi mamá que iban a la iglesia y mejor dicho por poco me cortaban el brazo y me daban que palmadas y me daban tan horrible no yo por allá no voy que tal y a cuántos no les ocurrió que les daban hasta una pela para que se arrodillaron a orar ustedes oyeron de algunos y les daban una pela y se los traían así a la iglesia por no darle la instrucción primero en la casa instruyelo instruyelo desde la casa dice en su camino eso hacían las mujeres hebreas las mujeres hebreas desde que los niños nacían empezaban a instruirlos en la forma como comían por eso se dice que los hebreos y las hebreas ellos se alimentan también y tienen tan buena educación a la mesa cierto ellos son de muy buena etiqueta porque de niños eran manejados muy bien para poder comer entonces si esto está en contra de la disciplina y la amonestación del señor entonces sin gritos sin pellizcos cuando ustedes sientan ganas de pellizcar a un niño ustedes vayan y pellizquense la piernita de ustedes a ver qué y con esa misma gana a ver si a usted le duele cierto pero al niño no le hagan eso al niño hay que instruirlo primero y hay que si el niño debe llevar unos castigos unas amonestaciones pero así como les estoy diciendo cierto vamos con la siguiente por favor entonces en esa disciplina y amonestación hermanos aquí si vemos ustedes pueden observar una regaderita ahí esa regaderita sale en muchos corazoncitos cierto con todo ese amor con todo ese amor vamos a aplicar en los niños los principios bíblicos desde que ellos están bebés hermanos por la noche nosotros nos podemos acercar a la cama decir con ellos un versículo hacer una oración y ellos nos están escuchando así ellos no hablen todavía pero cuando los niños ya empiezan a balbucear ellos empiezan ya a decir el versículo así sea por palabras cortas eso debemos empezar a hacerlo desde el principio enseñarle los límites cuáles son esos límites hermanos enseñarle a los niños cuál es el comportamiento en cada sitio cuando llegamos al templo el comportamiento es uno no es el mismo que cuando salen al recreo cierto en el colegio aquí es la casa de Dios y eso se lo enseñamos en la casa y si se lo enseñamos en la casa hermanos cuando ustedes te digan el niño aquí al templo no van a tener inconvenientes con su comportamiento la relación que el niño debe tener en casa la relación que el niño debe tener con sus padres la relación que el niño debe tener con los adultos con los profesores con los hermanos aquí en la iglesia eso se le enseña con mucho amor cómo debe respetar nosotros también con los niños debemos aplicar todo esto darles el ejemplo darles mucha confianza cuando el niño llegue a estudiar preguntarle cómo le fue qué hicieron hoy muéstrame tus cuadernos esto te quedó hermoso pero no es que mata chines tan feos qué te dijo la profesora eso tan feo que hiciste y el niño con mucho esfuerzo lo hizo porque él quiso hacerlo mejor ¿cierto? entonces hay que valorar el trabajo de los niños tener muy buena conversación con los niños o sea tener muy buen diálogo imagínense hermanos que cuando nosotros con los hijos tenemos muy buen diálogo cuando estos hijos formen sus hogares también van a ser parejas con muy buena conversación y muy buena comunicación asertiva con su otra pareja que eso es lo importante y eso es lo radical en una pareja porque si en una pareja no hay comunicación asertiva hermanos se perdió el año así de sencillo buena instrucción de acuerdo a la palabra de Dios la comunicación que siempre le hemos hablado no puede faltar el perdón no sé si a ustedes algunas veces les ha pasado que el niño llega y le dice papi o mami me perdonas si le está tocado papi mami perdóname y hay muchos papás que le dicen como así que lo perdone yo no le hablo yo estoy bravo y no le vuelvo a hablar hasta dentro de ocho días yo estoy muy bravo entonces el niño que está recibiendo ahí un ejemplo de odio de rencor el niño dice ah ya entonces cuando me digan a mí que perdón yo contesto lo mismo si o no exactamente lo mismo entonces el niño llega y me dice perdón claro perdonado y nos sentamos y le explicamos qué cositas debe hacer y qué cositas debe dejar de hacer porque es el momento para explicarle el mejoramiento continuo hay que pedirle hermanos nosotros como padres debemos pedirle al señor mucha gracia porque quien creyera hermanos pero los padres necesitamos gracia ante los hijos mucha gracia y quien la da el señor e inclusive la corrección física pero siguiendo por supuesto las pautas bíblicas porque volvemos al tema anterior cierto nada de lastimarlo nada de los pellizcos nada de estas cosas la siguiente por favor vamos a mirar acá cuando es que nosotros exasperamos a nuestros hijos cierto cuando nosotros les hacemos burlas y resulta que hay veces las hacemos en público delante de las otras personas nos burlamos del niño el niño se siente avergonzado de esas burlas que les hacemos nosotros y que exponemos los defectos del niño ante los demás eso hace que cuando ellos sean adultos sean tímidos la timidez sale de allá de allá sale la timidez uno de pronto dice yo por qué soy tan tímido me da pena hablar es que si yo digo algo de pronto abueloso si yo digo algo de pronto se ríen de mí de dónde vino eso que cuando era niño su padre o su madre cierto o sus cuidadores lo ponían y lo exponían ante los demás haciendo burla de lo que el niño hacía dice cambia la instrucción según tu estado de ánimo hay veces que nosotros amanecemos como muy contentos y hay veces amanecemos de malas pulgas entonces qué pasa con esto que son términos pues muy muy regionales cuando amanecemos de malas pulgas entonces quiénes pagan las consecuencias nuestros niños y no tiene que ser así hermanos nosotros no podemos estar ahora contentos después enojados y que los niños estén pagando las consecuencias de eso nosotros tenemos que ser personas muy equilibradas y ser muy equitativos en el trato con los niños imponemos imponemos muchas veces normas a los niños que ni siquiera nosotros las cumplimos hay veces le decimos vea tienes que tener tu alcoba organizada el papá le dice cómo así que dejaste los tenis por ahí tirados y si vamos a la alcoba del papá y el papá cuando se cambia de zapatos los deja tirados ¿cierto? entonces ¿qué le va a decir el papá si la mamá es la que tiene que estar detrás recogiéndole los zapatos no han visto mucho eso casi siempre la mamá anda detrás del papá recogiendo las chanclas los zapatos los tenis la ropa sucia no sé qué entonces el papá no tiene autoridad moral en este ejemplo para decirle al niño sea ordenado organícese o vista si ha sido vista si ha sido el papá nunca se organiza tampoco o la mamá porque también hay mamás que son así bueno otras veces no cumple lo que prometes cuando le decimos al niño bueno si te manejas muy bien en la iglesia te voy a dar un cono un ejemplo el niño aquí estuvo súper juicioso y cuando sale papi el cono mami el cono ay no no ya no tengo plata es que la plata que tenía la día en la ofrenda entonces me acabó pues hermanos ¿cómo les parece que eso no se debía hacer porque ustedes le prometieron al niño que le iban a un cono le iban a dar unas crispetas no sé lo que le iban a dar el mango biche lo que le iban a dar pero se lo prometieron y el niño hizo un esfuerzo por cumplir y ganarse su premio y se lo ganó pero el papá no le cumplió entonces cuando el papá le vuelva a decir hola mamá ya él no se va a esforzar porque él sabe que no le cumple dice no reconoces tus errores como papá hay veces los mismos hijos nos dicen a nosotros estás actuando mal por esto por esto por aquello pero nosotros decimos así no es pero resulta que nosotros nos equivocamos a nosotros también nos falta por años que tengamos tenemos que corregirnos en muchas cosas los compara lo que yo les decía ahora hermanos con sus hermanos con los vecinos con sus vecinos su dominio propio es mayor que la libertad otorgada traes al presente asuntos atendidos y cerrados en el pasado lo que les hablaba ahora también sentencias sin haber escuchado lo que hablábamos alguna vez aquí que el señor nos dio dos oídos y una boquita cuando el niño está exponiendo el hijo está exponiendo escuchémoslo cuando lo escuchemos ahí sí podemos sentenciar algo pero muchas veces no hable no hable no diga nada no diga nada porque esto es así así es como yo digo porque yo soy su papá o soy su mamá no ellos también tienen derechos así como nosotros les exigimos deberes ellos también tienen derechos entonces escuchémoslos de pronto en algo tengan razón ¿qué creen ustedes hermanos? ¿qué creen? que de pronto los hijos alguna vez tengan razón bueno te preocupa más tu reputación como padre que el bienestar espiritual de tu hijo entonces aquí ¿qué sucede? nosotros como padres muchas veces no nos preocupamos por la vida espiritual de nuestros hijos sino que estamos aquí constantemente y nuestros hijos están en la calle y nosotros no sabemos ni haciendo qué pero nosotros aquí estamos presentes cuerpo presente pero la familia se nos está perdiendo y cuando llegamos a la casa no tenemos normas no tenemos nada no se ha instaurado una norma en la casa y en un hogar donde no haya normas donde no haya disciplina hermanos no hay nada porque hogar que se respete debe manejar normas ¿o qué dicen ustedes? porque imagínense donde todos los hijos cada uno empieza a llegar a la hora que sea la hora que quiera y el papá llega a la hora que quiere y la mamá si bien llega o si no llega a los ocho días no tiene que haber normas y se debe dar el ejemplo por los padres dice hablas con ellos como si fueran casos perdidos no hermanos por los hijos hay que orar hasta el último momento porque nosotros no sabemos el tiempo de Dios el tiempo en el que el Señor los va a traer entonces seguimos clamando por nuestros hijos amén la siguiente por favor vamos a hacer un resumen aquí de que hemos aprendido un resumen rápido ¿quién soy? ¿quién me dice quién soy? muy bien ¿qué más? soy ese conjunto de valores ¿cierto? soy hijo de Dios soy amor pero no me ayuden tanto ¿quién soy? bueno mandamientos a los padres con sus hijos ¿qué les mandó el Señor? instruirlo no exasperarlos no hacerlos enojar muy bien ¿cuáles son las categorías de la disciplina y la amonestación hacia los hijos? nos devolvemos dentro de esas categorías de la disciplina recordemos que están no exasperarlos entonces viene la definición de la disciplina donde dice que nada de pellizcos ¿cierto? nada de golpes nada de cosas sino que es instruirlos con amor enseñarles el respeto los límites la tolerancia y toda la educación de ellos y cuando los exaspero a ver cuando los expongo en público cuando los avergüenzo ¿cierto? entonces claro que ellos se van a sentir muy mal la siguiente por favor ahora vamos a hablar de los hijos hacia los padres mire que a los hijos les va a tocar un poquito también lo mismo ¿quiénes son los hijos? los hijos también aspiran a algo a una vida mejor también son personas con un conjunto de valores también tienen amor también son espíritu y también son hijos de Dios y nosotros los hemos ayudado a formar que hermanos eso es el fruto de la alegría de nosotros ver a nuestros hijos en el camino del Señor amén la siguiente por favor aquí venimos con lo mismo ya es hijos ya no es padres ¿cierto? hijos en Efesios 6 1 obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo mire esto no es ni siquiera que eso es más o menos bueno eso como que sí por él no es que eso es justo en Efesios 6 2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa ¿para qué será? amén mire que no lo sabemos perfectamente y en Efesios 6 3 dice la continuación para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra en Proverbios 4 1 dice hoy dijo la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura pero estudia un padre que un padre sabio cierto un padre temeroso de Dios un padre que es un sacerdote en el hogar y que da ejemplo como cristiano como padre como esposo este es el padre al que se refiere Proverbios 4 1 la siguiente por favor vamos a ver las razones para obedecer porque los hijos debemos obedecer y digo debemos porque no importa la edad pero mientras tengamos los padres es necesario obedecer porque es un mandamiento divino acabamos de mirar las porciones bíblicas porque es justo en la porción que acabamos de mirar en Efesios 6 1 eso es algo justo totalmente delante del Señor porque agrada a Dios según Colosenses 3 20 que rico hermano nosotros hacer algo que agrade a Dios hermoso uno saber que está agradando a Dios espectacular porque hay una promesa mire que este es el primer mandamiento con promesa para nosotros los hijos hermanos la siguiente por favor aquí dice hasta cuándo debo obedecerles hasta cuándo en Éxodo 20 12 dice honra a tu padre y a tu madre no nos dice hasta cuándo tengan 15 años hasta cuándo tengan 25 hasta cuándo tengan 30 no hay que honrarlos y en Génesis 2 24 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer ¿qué quiere decir eso? que ya formaron su nidito aparte cierto los hijos pero esa no es la razón para abandonar a los padres ¿por qué? porque si nosotros como hijos aún podemos continuar ayudándoles hay que ayudarlos hay que ¿por qué? porque ellos ya están en unas edades muy adultas ¿qué creen ustedes? ellos miren hermano no sé si ustedes han observado que muchas veces papá y mamá levantaron 7 hijos 10 hijos y hay veces entre los 10 hijos no son capaces de sostener a los dos papás ¿no han visto eso? ¿por qué será eso? de pronto es falta de unión falta de comunicación porque los papás fue mucho lo que se esforzaron para levantar a tantos hijos entonces ¿por qué no los hijos hacen este mandamiento y lo aplican con sus padres? ¿cierto? ¿y qué pasa ahí? entonces van a estar también bajo promesa porque están obedeciendo y están cuidando de sus padres aquí vamos a tener en cuenta hermanos que si nosotros cuidamos de nuestros padres nosotros también vamos a ser beneficiados ¿por qué? porque nuestros hijos no sé si ustedes de pronto han pensado en eso nuestros hijos nos van a ver que nosotros cuidamos de nuestros papás entonces ellos cuando nosotros tengamos una mayoría de edad ellos también van a decir yo me acuerdo mi papá y mi mamá como cuidaban de mis abuelos ellos sienten cierto sentido por no decir que mucho sentido de responsabilidad porque tuvieron unos modelos perfectos que eran los que ellos veían siempre como decían bueno vamos a comprar dos pollos uno para los abuelos y otros para la casa muchas veces eso se da ¿sí? entonces ellos dicen ah ellos hacían así cuando a mí me pase yo voy a hacer lo mismo vamos a comprar dos panes el de los abuelos y los de nosotros las dos canastas de huevo una para los abuelos y las otras para nosotros pero no vamos a olvidar a sus padres por más casados que estemos por más hogar que tengamos conformados y resulta que si los padres de los dos cónyuges están vivos pues yo no puedo decir bueno todo para mi papá y mi mamá y para los suyos no no tanto el uno como el otro porque los unos se esforzaron por levantar a ese hombre que hoy es mi esposo y los otros se esforzaron por levantarme a mí que soy la esposa de este hermano ¿cierto? entonces todos debemos luchar por nuestros padres sin importar la edad la siguiente hermana que ya vamos a terminar acá los hijos aquí siempre deben recibir con gratitud el apoyo de sus padres en el ejercicio de las tareas porque hermanos porque los hijos llegan y no quieren hacer tarea pero nosotros los padres con amor si podemos hacer esto y nosotros vamos creciendo como hijos y recordamos yo si me acuerdo cuando mi papá o mi mamá se sentaban conmigo y me explicaban como era que tenía que hacer los mapas como era que tenía que colorear nosotros recordamos eso hermanos entonces que nuestros hijos también recuerden esos buenos detalles de nosotros amén la siguiente por favor vamos a estar muy atentos siempre a escuchar ¿si? ese consejo de ese papá ese consejo de esa mamá que llega con tanto amor y los padres son muy sabios por ahí se dice que ellos tienen como ese sexto sentido ¿qué será ese sexto sentido? ese sentido de la experiencia porque cuando nosotros íbamos ellos ya venían ¿cierto? y como es de linda la experiencia eso es lo más bonito que puede haber ese es el mejor manual porque ya lo han vivido y uno dice es que tan raro que cuando mis padres me dijeron tal cosa no y yo la hice y me fue mal ¿por qué sería? porque ellos ya conocían el final de ese camino entonces por eso es bueno escuchemos muy bien a los padres la siguiente por favor ¿cuáles son los métodos de convivencia tanto para los padres como para los hijos? respeto valentía para tomar decisiones por ejemplo en el caso de la televisión en momentos determinados yo no sé hermanos si a ustedes les ha pasado que hay muchas familias que desayunan o almuerzan o la cena encima de las camas o encima de los muebles donde está el televisor eso hay que dar una instrucción hermanos porque cada sitio debe estar en su momento apropiado si estamos desayunando estamos todos a la mesa compartiendo el desayuno dándole gracias a Dios y comiendo ese alimento que el Señor nos dio y así sea un hijo que le tenga que decir al padre se lo debe decir con mucho respeto y con valentía esa valentía ¿qué es? ese respeto ese acato ese límite donde le dice papá o mamá te estás exagerando ¿cómo es posible que estás almorzando allá en la cama por ver la telenovela? qué vergüenza ¿cierto? que aún un hijo le diga eso pero si el hijo se lo tiene que decir dígaselo con mucho respeto pero dígaselo y nosotros como padres organicemos también eso hay que tener una actitud crítica hay que enseñarle a los hijos y los hijos a los padres también tiempo para Dios tiempo para Dios yo no les puedo decir bueno todos levantados a las 3 de la mañana todos a orar o todos a las 11 de la noche porque de pronto los unos duermen más al principio de la noche y otros duermen más a la madrugada no tenga tiempo para Dios en su tiempo personal porque la comunión de nosotros con Dios es totalmente individual Dios y yo o qué dicen ustedes hermanos cuando usted dice bueno tengo este sentir me voy a levantar a orar ya yo ni miro el reloj que es la 1 que es la 2 que son las 5 pero levántese y ore pero no que le digan bueno ya y usted de pronto con el ojo así y se arrodilla y qué pasa sigue durmiendo ahí cierto no es así vamos a tener ese tiempo para Dios y que cuando hablemos en familia nuestros temas sean temas muy constructivos que formemos los unos y formemos los otros cuando estemos aquí en el templo hermanos hay veces yo se lo digo hay veces y muchas veces de pronto nos toca hasta luchar contra el sueño ¿por qué? porque hay hermanos que llegan cansados del trabajo pero nosotros debemos dedicar este espaciecito para el Señor es que es muy corto es muy corto es tan corto hermanos que mire por ejemplo la enseñanza que tengo hoy no fue ni siquiera de una hora entonces yo digo frente al televisor ¿cuánto tiempo nos podemos quedar? frente al internet y contéste se luce allá ¿cuánto tiempo nos podemos quedar? frente a una película ¿cuánto tiempo nos podemos quedar? pero cuando estamos escuchando algo sobre la amonestación del Señor y algo de Dios nos da un sueño tan horrible ¿cierto? y nos da un cansancio impresionante ¿ustedes creen que eso viene de parte de quién? es el enemigo el que no quiere que nosotros nos formemos ni que nosotros tengamos fundamentos para tener unos hogares unos hijos fortalecidos en el Señor la siguiente hermana que ya aquí vamos a mirar los valores y los potenciales porque ya estamos terminando los valores y potenciales que debemos tener en casa absolutamente todos es que son los físicos como tal mucho orden higienes y eso se lo enseñamos desde niños de grande no les va a dar dificultad una decoración sencilla administrar muy bien los bienes y una alimentación adecuada en el tiempo manejar la búsqueda de Dios diariamente y agendarse para que no estemos con tantas prisas si nosotros manejamos bien el tiempo mire que todas las personas manejamos el mismo tiempo 24 horas pero hay unos que el día no les alcanzó ¿por qué? porque rondan y rondan y rondan en la casa haciendo lo mismo lo mismo dando vueltas y no le rinde el día entonces nos tenemos que aprender a agendar y las cosas nos van a dar mejor la siguiente hermana aquí dice no estamos solos ni los padres ni los hijos ¿por qué? porque la familia es el monte elevado donde se proclaman las bienaventuranzas amén ¿quién es el que nos apoya? el Señor pidamosle sabiduría al Señor porque Él es el que la da si hay obediencia es porque estamos bajo promesa y nuestras heridas son curadas porque el Señor derrama el bálsamo derrama el aceite sobre nosotros y por eso somos curados amén la siguiente hermanos para darles las gracias por haber estado acá hermanos y por haber escuchado la participación de usted fue muy importante y de verdad hermanos que Dios les bendiga por su atención y oremos por nuestros hijos y los que tenemos padres oremos por nuestros padres Dios los bendiga hermanos que Dios los bendiga que Dios los bendiga